Música Amigos, 730 minutos. Bueno, siempre en este espacio estamos de manera consecuente pendientes del sector educativo en el país. Me complace muchísimo recibir a Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, es candidato a la presidencia por el Movimiento Independiente Gremio Activo. Gregorio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan y nos están viendo en este momento. Bueno, mira, se te agradece como venezolano que tengas la disposición de comprometerte, de ofrecer tu gestión, en este caso, para influir en el destino de los profesores universitarios y particularmente los de la UCB. ¿En qué consiste tu propuesta candidatural? Bueno, en primer lugar, es un compromiso. Nosotros, muchos, igual que yo, le debemos a nuestra universidad, nuestra formación de pregrado, nuestros estudios de posgrado, nuestra carrera académica, nos ha dado mucho. Y creemos siempre que debemos estar prestos para entregarle lo que podemos entregarle de la manera más satisfactoria. Por eso asumimos esta elección, que además es muy importante, antes de comentar la propuesta, porque nosotros teníamos 11 años sin elegir a las autoridades de nuestro gremio. También tenemos más o menos ese tiempo sin hacer las elecciones rectorales y de canales. Y todo eso parece ir avanzando en una dirección positiva. Siempre es satisfactorio para la universidad que se realicen procesos electorales, porque, bueno, se presentan liderazgos, se presentan proyectos, se moviliza, hay debate de ideas. Entonces, bueno, siempre la universidad aporta. Eso es una vida importante. Y lo otro, porque el jueves 6, que es cuando se realizan las elecciones, reiteramos nuestra autonomía, no solo como universidad, sino en este caso como movimiento gremial. Por varios años estuvo suspendida las elecciones porque se establecía que fueran aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso viene caminando en una buena dirección. La OIT, su reciente visita, lo reiteró. Eso es un hecho potestativo porque el convenio 98 de la OIT lo establece. Los trabajadores se dotan en forma autónoma de sus organizaciones y sus representantes. Entonces creo que nosotros lo miramos con optimismo en el sentido de que vamos hacia adelante en esta dirección. Perdón, ese es el caso de las elecciones de este jueves. De este jueves. Ustedes la van a desarrollar con sus propios mecanismos autónomos. Así es, porque se establece que el CNE es potestativo. Nuestra elección, tenemos la capacidad para hacerlo. Ya además la traición, siempre lo hemos hecho sin ningún tipo de apoyo del Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, lo podemos realizar. De pronto, algunas otras, de mayor complejidad o de mayor número de participantes, bueno, lo pueda demandar. Pero en esta podemos hacerlo nosotros mismos. Ya el CEI, es muy importante reiterarle a los colegas que vayan a votar. La votación va a ser en los institutos de previsión social de Caracas, de Maracay, nuestro campus donde está la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y también en nuestro núcleo regional de Barquisimeto, donde funciona la Facultad de Arquitectura también. Entonces, bueno, siempre, como fue en las elecciones de los egresados, al final es una fiesta. Transcurrió en paz, manifestamos nuestro planteamiento. Se reencuentran, hay mucho ánimo, ¿no? Sí, nos reencontramos. Esa realmente es la palabra. Muchos profesores jubilados, como bien saben, casi el 60% de nuestra planta es de profesores jubilados. El promedio de edad de 65 años, igual nos vemos. Además que el reencuentro, no solo por eso de que estén jubilados, sino que con la pandemia, bueno, hemos tenido que recurrir a otras modalidades educativas y, bueno, no está el contacto personal. Yo creo que va a ser una jornada importante. Va a pasar por allí, bueno, creo yo, lo más importante o de lo más importante de los académicos en Venezuela. Es una elección gremial, pero es un gremio académico. Entonces, tiene esos elementos. Entonces, creo que va a ser muy importante. Y nosotros, bueno, tenemos una fórmula que se llama gremio activo, que sí, es una fórmula independiente, que tiene profesores activos, que tiene profesores jubilados, algunos con experiencia gremial, otros que están comenzando en ellos, casi todos con experiencia directiva en la universidad. Para nosotros eso es muy importante. No solo exigimos derechos, también tenemos que saberlo, gestionar lo que tenemos, tenemos que ser proactivos en eso. Y al mismo tiempo, tenemos que tener carrera académica. Es decir, todos los profesores que se presentan allí tienen su carrera académica, escalafón. Es decir, es un elemento, es un tiempo importante para renovar. Nuestra propuesta se centra fundamentalmente en dos planos. Uno, en el plano de la exigibilidad de nuestros derechos. Eso es muy importante porque nosotros pertenecemos a una universidad pública y el Estado tiene alguna mora en relación a las cosas que debe otorgarle para el buen funcionamiento de la universidad y sobre todo para la calidad de vida y mejores condiciones de trabajo para los docentes universitarios. Y el otro tiene que estar en el ámbito de la gestión y de la gerencia de nuestro Instituto de Previsión Social. Por supuesto, por el nivel de edad que tenemos, es urgente para nosotros reestablecer y relanzar las coberturas de nuestro HCM. Es un drama diario y público lo que pasa en las redes sociales. Yo escribí un artículo en el 2021, los últimos seis meses hice una contabilidad en las redes sociales y cada dos días aparecía una campaña de recaudación de fondos para un profesor universitario. Ese tema tenemos que atenderlo con toda la participación de los profesores que están en el área de la salud, con todos los recursos que podamos conseguir con la previsión social y también demandándole al Estado que cumpla con el HCM básico, que es una obligación contractual. Además de constitucional, todo lo que tiene que ver con el derecho de salud también es una obligación contractual. Entonces, bueno, nosotros, es un área fundamental para nosotros, inmediata, porque ese drama tiene que cesar. Nosotros no vamos a decir que a partir del 7 va a acabarse, pero tenemos que ir en una dirección que empiece a mostrar que eso empieza a disminuir y que a la gente le empieza a doler, pues que sea una realidad. Hacerlo visible y al mismo tiempo presentar propuestas y proyectos. En eso de los proyectos, bueno, en los primeros 100 días vamos a hacer nuestro examen médico integral, porque ciertamente la salud, digamos, de orden curativa, sus precios son muy difíciles para que lo pueda costear no solo el profesor universitario, sino en general cualquier trabajador en el país. Bueno, la acción preventiva, la que podamos establecer con nuestro examen médico integral, además que nos pueda establecer, dar un piso de morbilidad para diseñar algún tipo de programa de atención primaria en salud, es básico, y lo vamos a hacer con nuestros recursos. Nosotros tenemos un instituto de previsión social, tenemos un laboratorio, tenemos nuestra facultad de medicina donde hay diversos colegas que están dispuestos a participar en ello, y bueno, vamos a establecer el área preventiva. Esto lo vamos a hacer en Caracas y para nuestros núcleos, en Maracay, en Barquisimeto, y en los diferentes centros regionales que tiene la Escuela de Educación, en Ciudad Bolívar, Puerto Ayacucho y Barcelona. Esos son dos programas, digamos, bandera en el área de previsión. También, por supuesto, estamos en el marco de la exigibilidad, reivindicar la libertad académica como derecho humano. Ahorita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo estableció así, lo asumió así, 25 principios para la libertad académica como un patrimonio de la gente, como un derecho humano, porque la ciencia al final es un derecho humano. Tener la verdad, conocer lo que ocurre, las causas de por qué ocurre, es un hecho que no solo beneficia a los universitarios, sino al país en general. Y nosotros vemos con preocupación que la política en materia de educación universitaria entiende poco y nada sobre este tema. Y lo decimos más o menos en forma categórica porque elementos tan básicos como tratar de intentar reglamentar la educación multimodal desde el Ejecutivo Nacional, eso no solo es impráctico, no es posible, porque las modalidades pueden ser tantas como las TIC te lo permitan, sino que además nos puede poner en riesgo a lo que es nuestra libertad académica, la posibilidad de gestionar la docencia y la investigación con base en los criterios que nos da el libre pensamiento de los académicos. Bueno, agradecido por estos minutos, mucho éxito, estaremos muy pendientes porque como usted lo ha dicho, tiene una gran significación retomar estos procesos electorales en el caso del próximo jueves de la Asociación de Profesores de la UCB. Éxito para todos, un abrazo. Gracias, nos vemos el 6. Así es, Gregorio Afonso, Secretario de Asuntos Académicos de Asociación o de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, candidato a la presidencia por el Movimiento Independiente Gremio Activo. Volveremos. ¡Gracias!